¡Suscríbete al canal! Y a partir de ahí se chequean todos los valores del auto y seguramente nadie va a andar al principio de la mañana, la pista no va a estar muy buena y vamos a esperar por ahí hasta las 8 y media para ya salir a hacer la primera tanda, que suponamos entrar entre 10 y 12 vueltas, vamos a dar. Me comentabas ayer, tiene que llegar a sexta primero, la primera salida. Sí, la primera cesta despacio, pero es pasar por todos los cambios, de esa manera la computadora lee la diferencia entre RPM, entre todos los cambios y se llama un aprendizaje de la caja, entonces después cuando hace los autoblip, es como que aprende la caja, los guías que tiene el auto. Es un proceso que se hace siempre y por eso es importante que logre poner la cesta en la vuelta de reconocimiento también, es parte del proceso. Después ingresan acá los boxes, controlan los sensores y nuevamente a pista 8 y media. Claro, seguramente se chequea todo, si está todo bien se va a bajar del auto, porque es muy caliente el habitáculo y vamos a esperar hasta las 8 y media, más o menos vamos a ver seguramente todos los equipos harán lo mismo. Aquí está el equipo campeones, acompañando a Agustín Campino, el día de su debut en la Indy, el día que va a acelerar por primera vez y después de muchísimos momentos en la Argentina. Un auto de la categoría IndyCar, un auto nada más y nada menos de otro argentino, admirable, el crecimiento que ha tenido Ricardo Funkos aquí en Estados Unidos. 9 menos 5 de la mañana, 8 menos 5 de la mañana acá de Estados Unidos, 9 menos 5 de Argentina, se van cumpliendo todos los planes como estaba estipulado. A las 8, Agustín saldrá por primera vez con el auto, dará dos vueltas, tiene que completar hasta colocar la sexta marcha, la parte de atrás del sistema. ¡Fuelo en aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!